Al final se fue Logró lo que quería Pero recibí E-mail Donde me decían Estoy bien Pero como te extraño He pasado tantos días Sin saber de ti Aquí todo es tan diferente No conozco ni veo a la gente Me levanto y me acuerdo Pensando en ti Te diré No ha sido fácil No es lo que esperaba No quiero hacer comparaciones Porque no estoy mal Pero me hablan de los días Que han subido De la violencia Y el hambre que es destrigo De la droga y la corrupción De prostitutas y rematiación De la sequía que nos amenaza De enfermedades que se rompan De la vida que ya no es vida Y se preguntan por qué El mambo está duro Está durísimo Me pregunto por qué Yo no sé Donde quiera que esté Ahora escribe cartas Contando su situación El mambo está duro ¡Anda! ¡Mambo duro! ¡Mambo duro! ¡Anda! ¡Mambo duro! ¡Durísimo! ¡Mambo duro! ¡Mambo duro! ¡Tú sabes que está duro! Pero rapa, rapa ¡Eh! Con un poquito de sacrificio Con eso mismo te basta Rapa, rapa Tu momento llegará Deja que fuya Deja que nazca Rapa, rapa No te preocupes Que el tiempo lo cura todo Y lo malo pasa Rapa, rapa ¡Claro que pasa! ¡El mamba está duro, está durísimo!